Mira, vamos a hacer una maldad. Vamos a hacer una maldad. Vamos a ponerle ya la cola. Tac. Tac. ¿Cómo estás fuerte? Va, asqueroso, va, asqueroso. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? No le puse temeado. No. ¿Ven a prueba? No, no quiero. Oye, claro. ¿Para qué si no va a entrar aquí? Púchale encima. ¿Cómo lo paro? Ponlo así como es. ¿Y el otro si alcanza así? No, no, no va a alcanzar. ¿Qué pesa? Álzalo. Yo te ayudo con mi cabeza. Álzalo. Y empújalo. Te comete. Oye, oye. Oye, mis piernas. Aguanta, aguanta. Ay, ya, ya. Ay, ya, 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 lárgate y no me pise en mi cama. Ay, ya, ya, ya. Están invitados. La clave es... Ya, que te lo... Oye, vamos a ver qué tal su marido. Eso vamos a ver. ¿Listóbal? ¿Puedes ir a ver qué tal tu marido? Ya, pero no puede... No puede entrar. Solo se aceptan... Solo se aceptan mujeres. Oye, ya, 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 ya. Gracias. 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 Bueno, más vale que no hayas sido vos, más vale que no hayas sido vos ni vos, porque cuando la cámara apunta y yo me voy a quitar con todo.